El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, y la delegada de Fomento, Ana Sumariva, han presentado hoy la campaña de promoción de los sectores de la ciudad Sanlúcar, Tradición y Futuro. Se trata de una iniciativa que pretende mostrar al exterior el tejido productivo, presentando un mercado de empresas y autónomos de artesanos y de oficios centenarios que se proyectan en la actualidad como un motor de progreso. Esta campaña se presenta muy distinta a las últimas. En este contexto parte del storytelling para presentar un spot novedoso, multicanal y que pone en valor los motores productivos de la ciudad, la agricultura, la pesca, la viña, el comercio local y la industria. Por otro lado se presenta como una iniciativa abierta, haciendo participar al público en las historias ficticias de cuatro personas, Lucas, Caridad, Rocío y Antonio. Quienes se han reencontrado en Sanlúcar tras muchos años y van a proponer sinergias entre sus empresas. Durante la presentación han estado representantes de las empresas que han participado en el proyecto. Además el acto se ha retransmitido por streaming a través de la página de Facebook, Sanlúcar, Tradición y Futuro, donde se pueden visionar los distintos vídeos que componen el proyecto. La empresa adjudicataria de la campaña es OIE Producciones, cuya representante, Blanca Esther Cores, ha agradecido a cada una de las 60 empresas que han participado de un modo u otro en hacer posible esta campaña que dice tanto de nuestra tierra. La imagen corporativa era una parte muy importante de la campaña, por eso utilizamos las palabras Sanlúcar de Barrameda dibujadas de forma artesanal, para luego digitalizarlas. Después presenta un objeto separador que recuerda a una Venecia y así hacer homenaje a la manzanilla, de forma sutil, porque Sanlúcar es mucho más, y esa flecha que indica futuro, desarrollo y progreso. El color amarillo representa también nuestra localidad, el sol, el albero, la tierra y la alegría. Esto en cuanto a la campaña, el significado y lo que hemos pretendido. Ahora toca seguir agradeciendo a cada una de las empresas y personas que han hecho posible todo este trabajo de manera altruista. Actores prestándonos su imagen, tanto grandes como pequeños, y empresas cediéndonos sus instalaciones y productos. Todo ofreciéndonos su tiempo, ilusión y sobre todo cariño, porque Sanlúcar tiene mucho que ofrecer. Nosotros, como una empresa más, hemos descubierto gracias a la vivencia de este proyecto que el potencial de nuestro puerto, de nuestro pueblo, es infinito y que juntos hacemos mucha fuerza. Por su parte, Ana Sumariva ha querido agradecer a Oye la visión que se le ha dado al proyecto y ha remarcado que la Delegación de Fomento ha marcado desde el principio una estrategia direccionada a promocionar nuestro ecosistema productivo. En este sentido, ha marcado una estrategia direccionada a posicionar nuestro ecosistema productivo, dándole visibilidad al exterior y mostrando nuestro gran potencial. Por ello, la carta de servicio que presentamos desde Fomento incluye asesoramiento empresarial ampliado por la Fundación Andalucía Emprende a través del CADE ubicado en nuestras dependencias. Además, contamos con líneas de ayuda para la creación y consolidación de empresas y así como ayudas al empleo estable, sin olvidar en ningún momento la formación centrada en las competencias claves. La empresa Oye Producciones entendió rápidamente la nueva visión que queríamos dar de Sanlúcar. Han elaborado, por tanto, una campaña multicanal utilizando una técnica de marketing muy novedosa, como es Storytelling, que define perfectamente el objetivo del proyecto. Esta estrategia definida a través de ello es a través de una empresa sanluqueña que cuenta con tres grandes profesionales, Dani, Yuste y Blanca, hoy nos acompaña aquí Blanca, cuya creatividad va más allá de las propias imágenes. Las historias de personas marcan la diferencia en el mercado audiovisual. Por su parte, Víctor Mora cerró el acto subrayando que ya saben que hablar de Sanlúcar conlleva muchos aspectos a tener en cuenta. Es hablar de nuestra agricultura, de nuestra patata, que estamos ahora trabajando la marca distintiva de patatas de Sanlúcar, en la que desgraciadamente ha tenido que venir alguien de fuera a darnos el tirón de oreja para que espabilemos y la pongamos como nuestra, porque hablar también de esa patata es hablar de calidad. O, cómo no, el langostino de Sanlúcar, hoy que está aquí el patrón mayor. O hablar del vino, que aquí tenemos también al representante de las bodegas artesanas, un vino único al que hay que defender, además, porque representa a Sanlúcar y que ahora, además, va a estar muy bien representado y que lo vamos a poder conocer en Las Covachas, con ese cima, el centro de interpretación de la manzanilla, que me une también a hablar de que Sanlúcar es historia, es cultura, es patrimonio. Estamos, además, en una ocasión fundamental, y es que estamos en plena celebración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, que más allá de muchas actividades, que no os las voy a contar hoy, sí es verdad que hemos conseguido poner a Sanlúcar en el mapa. Y hoy ya no hay nadie, no solo de aquí, sino de fuera, que no conozca ya Sanlúcar y su relación con el mundo, y esa promoción también se hace fundamental. Pero hoy hablar de Sanlúcar es hablar de sus empresarios, de sus emprendedores, de sus autónomos, de los hosteleros, de esos hoteles tradicionales y también los que en plena pandemia, lo hemos visto en el vídeo, han abierto porque tenían confianza en esta ciudad. Eso es muy importante. Y nos ha hecho ver también que la colaboración público-privada es fundamental. Lo ha sido siempre, pero ahora más que nunca. Y estamos incluso trabajando en mesas de colaboración para, entre todos, sacar esto adelante. Porque me parece que el lema es básico. Sanlúcar es tradición, y lo hemos demostrado. Pero Sanlúcar es, sobre todo, futuro. Un futuro por el que desde aquí os tiendo la mano para que lo construyamos juntos.